Hola que tal, receta de GCLJS les trae hoy un delicioso cuy frito Para la preparación de nuestro cuy frito necesitamos los siguientes ingredientes Un cuy bien tierno, 5 cucharadas de ají especial, 2 cucharadas de ajo molido 1 a 2 cucharadas de chicha de jora, lo cual le va a dar un sabor espectacular a nuestro cuy frito Si ustedes desean pueden agregarle lo que es el pisco, también es una buena opción Otro vamos a usar lo que es el pimienta y comino, orégano y sal Lo que tenemos que hacer es, primero vamos a hervir nuestro cuy Para aprovechar el caldito en preparar una sopa muy nutritiva, muy deliciosa Lo cual les voy a dejar en la descripción del video el link para que se puedan dirigir Acá tenemos la sopita Y ahora, una vez dejamos hervir, preparamos lo que es el adrezo Echamos las 5 cucharadas de ají especial El ajos con la chicha de jora A ver, vamos a ver Vamos a echar el orégano, la pimienta y comino Como les había mencionado al principio Lo mezclamos y echamos lo que es la sal Ahora vamos a moverlo, como vemos, el adrezo nos queda súper espectacular Nos está quedando súper Ustedes pueden probarlo La sal Ustedes pueden probarlo y bueno Nos está quedando súper espectacular Pueden prepararlo más cantidad si ustedes desean Pueden agregarle una porción más Para cubrir todo Bueno, cubrimos nuestro cuy Tal vez nos salió bien tierno Por si acaso Es un cuy Bien tierno La sopita vamos a aprovechar para Para preparar un caldito muy nutritivo Bueno, vamos a dejar reposar alrededor de media hora Nuestro cuy Vamos a meterlo en la refrigeradora Ahora calentamos el aceite Bien caliente A una temperatura aproximadamente de 100 grados centígrados Ahí lo tenemos Y ahora echamos Tengan cuidado con echar porque El aceite Salta Comienza a saltar y se puede quemar la mano O la cara Bueno, ahí les traigo la presentación final de nuestro plato Nosotros lo hemos acompañado con Con arroz, papita Y su tomate Lo cual, como ustedes pueden ver Nos quedó muy crocante Nuestro cuy Les recomiendo que puedan preparar Porque nos sale súper cómodo En algunos restaurantes venden a demasiado caro Bueno, les invito a suscribirse a mi canal En YouTube y en Facebook Síganos Encuentranos como Receta de G7JS Bueno, hasta la próxima